Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosalba y estoy muy contenta de estar con ustedes presentándole el Weekly Fashion News. Les voy a contar acerca de esta semana las nuevas tiendas que abren de Juicy Couture y Burberry, las vitrinas de Berenice. Giselle Bunchen es reemplazada Vogue y su nuevo número en septiembre, Levi's y su nueva campaña y por qué húngaro se ha quedado sin diseñador. Vestida para matar, fue el nombre que Herman Blank le dio a la vitrina que está en Berenice, New York, mostrando sus más recientes diseños. Pero no fue del agrado de todos, ya que a algunos clientes les molestó lo agresivo de las imágenes. En la vitrina vemos a los maniquís en posiciones extrañas, como si fueran a ser atacadas y los cristales llenos de sangre. Entonces, los maniquís fueron removidos inmediatamente y Berenice pidió disculpas a todos sus clientes. Ya no solo aparecen en espectaculares revistas y desfiles, ahora también están en las patinetas. Las top models, Lara Stowe, Toni Caron, Isabella Fontana y Editha, están impresas en las nuevas patinetas de edición limitada de la tienda francesa Doudas. Solo se venderán 150 patinetas de cada modelo y tienen un precio aproximado de 92 dólares. Giselle Bündchen fue reemplazada en la campaña de la tienda Rampage debido a su embarazo. Va Raffaelli a ocupar su lugar. Rampage dice que Raffaelli es perfecta para hacer la nueva imagen, ya que es una modelo con curvas, fresca, divertida y sexy como nuestros clientes. Jason Wu, quien empezó a tomar fama después de haber vestido a la primera dama, Michelle Obama, vuelve de nueva cuenta a vestir muñecas. Ahora para Colette Paris. Son de colección y están a la venta por 300 euros y al parecer han tenido mucho éxito, ya que tienen en puertas dos proyectos similares. El primero es para el décimo aniversario de Jefferies en New York y el segundo es para la casa de moda japonesa. Jusiko Ture abre su primer flagship en Londres. Está ubicada en el centro de Londres, en un edificio antiguo donde se mezcla lo vintage con lo moderno de la marca. Este lugar también fue su showroom durante 5 años y es parte de la restauración de varios edificios históricos de la ciudad. También Burberry abre su tienda más grande en Singapur, en un lugar que se llama Ion Orca. La boutique fue diseñada por Christopher Berry, siguiéndole el estilo de Burberry. La tienda cuenta con internet, lo más moderno en su nido, un salón VIP con estaciones para iPod y una pantalla de 103 ganas. Aparte, se diseñó una colección especialmente para esta apertura que incluye artículos de piel, bolsas, entre otras cosas. El famoso número de septiembre de la revista Vogue esta vez será más delgado que nunca, pues la crisis económica se está sintiendo en todos los aspectos y se estima que más o menos el 40% de sus clientes no aparecerán en este editorial. Lo mismo, el suplemento anal Fashion Rocks fue cancelado. Ya desde hace un año, las ediciones de Condé Nast han tenido una importante baja en sus anunciantes. El más fuerte fue de la revista W, que perdió el 47%. Ahora hay una nueva tendencia. Las marcas de lujo se anuncian en internet, ya que es más barato, global y aparte, medible. Esteban Cortázar deja de ser el diseñador de Emanuel Ungar. Se dice que el rompimiento es de mutuo acuerdo, pero se sabe que tenían problemas desde hace tiempo y no llegaban a acuerdos en cuestiones de cómo manejar la marca y decidir quién sería la nueva imagen de la marca. Pero aún no se sabe quién va a ser su sucesor ni cuáles son los planes de Esteban Cortázar. Levi's se ha inspirado en las cárceles para su última campaña. Levi's Vintage Collection está basada en diseños inspirados en los antiguos trajes de los presos entre los años 20 y 50. El estilo es muy sencillo y consta de mezclilla, camisetas blancas y pantalones a rayas blancas y negras. Y por qué no, toda la sesión tiene el aire de estos años. Fue un gusto estar con ustedes, mi nombre es Rosalba y no se les olvide visitarnos en www.contempotv.tv. Hasta luego, un besote.